Matías, una semana más estamos en el Estadio 2 intentando darles la información deportiva y también intentando recordarle los de los Quiñones de la Miniela, puede ganar importantes premios. Pues vamos a ver muy buenas noches a todos, soy Jesús Álvarez y a lo mejor porque lo digo así no me creéis, pero estuvo contento de ser Jesús Álvarez. Bueno, vamos ya sin más preámbulos, vamos a la noticia de la semana. La noticia que nos llega es que puede ganar Quiñones de la Miniela. Según Fuentes mal informada, Jesús Gil Gil se ofreció personalmente a su íntimo amigo Ramón Mendoza para sustituir a Toxac en la próxima temporada. Ramón Mendoza declaró, agradezco las buenas intenciones de Jesús Gil. Me gustaría devolverle el favor ofreciéndole a Toxac como entrenador del Atlético de Madrid. Bueno, vamos a ver porque Jesús Gil Gil, encantado con el ofrecimiento de Ramón Mendoza, dijo en rueda de prensa, gracias Ramón, gracias Ramón, pero no sé si Toxac superará el examen de macho y bélico que hacemos en el Atlético de Madrid. Por su parte, Toxac afirma tener ya previstos nuevos y golosos destinos. El Atlético de Villanueva de la Serena, Infantines, el Real Club Burgo de Osma, sección de la tercera edad, o el equipo femenino de monjas de clausura del convento de la Santa División de los Imposibles. Vamos ya sin más, sin más avisos, sin más preámbulos. Vamos a hablar directamente con la ciudad deportiva del Real Madrid, donde se encuentra su presidente don Ramón Mendoza y uno de sus mejores pupilos, Emilio Butragueño, don Ramón Mendoza, buenas noches. Hola, buenas noches, chavales, ¿qué tal estás? Me han dicho que le comparan con George Bush. Bueno, es que los dos pibes en la Casa Blanca, pero la diferencia es obvia. Bueno, es cierto que está ahí con usted Emilio Butragueño, queremos saber qué opina Emilio de la despedida de Toxac. Bueno, la verdad es que... Pensar, pensar así como pensar, yo creo que es difícil, ¿no? O sea, no se puede decir ni que se despedida, ni que te vas a ser despedida, ¿no? O sea, lo cierto es que Toxac, sí, ha sido importante. En definitiva, lo cierto es que Toxac está ahí, ¿no? Y es indudable, ¿no? O sea, no puede decir, oye, que no ha estado Toxac. Emilio Butragueño, sí. Y lo cierto es que a lo mejor tú dirás, ¿por qué has estado Toxac? La verdad es que no. Emilio, Emilio Butragueño. Sí, sobre todo es estar diciendo que es importante, ¿no? Sí. Lo cierto es que es estar ahí, estar jugando y sobre todo... Emilio Butragueño. No, simplemente queremos saber si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Bueno, pero lo cierto yo creo que es importante, ¿no? Es importante estar ahí jugando y... Gracias, Emilio Butragueño. Nos vemos la próxima semana en Estedio 2. Marlosآkeño. Gracias. ¡Gracias!